Le otorgamos el premio del Comité Internacional de Críticos de la Arquitectura, SICA, en Urbanismo, por la obra Campus Bin Universität en Viena, Austria, al estudio Bus Architectur, que estuvo representado en la Bienal por Laura Spinadel, que no sé si estará presente. Este proyecto sucesivamente creó un urban pool sink y deals con los espacios entre los buildings, ilustrando que, sobre todo, la arquitectura es sobre la gente que usó los espacios que los arquitectos crearon. Los jurados también admiraron el sistema energético y el equipo de la construcción de este proyecto de este proyecto muy colaborativo durante un periodo de tiempo. Gracias. Gracias.